Volver a vernos me emociona bastante, para que pase solo debo cuidarme, te saludo con la mano en el aire, te saludo así porque yo quiero cuidarte. Gracias por continuar en este Café Nacional Sonas 9.2 de la mañana y a partir de esta hora chicos y chicas conectadísimos, todo el mundo ahí en la casa para aprender, aprendemos en casa. Gracias los lunes por supuesto a Marta Cañas, bienvenida Marta. Buenos días Sergio y gracias por esa bienvenida y bueno, Filomena también que está apuntadísima y te cuento, Filomena está feliz, ahora les va a contar al final por qué, porque tiene una sorpresa, pero ella está muy feliz, muy feliz. Yo la veo, yo estaba diciendo hoy al inicio del programa que desde ayer había listado todas las cosas que tenía que traer, embetuné los zapatos y todo el asunto y yo creo que Filomena, mire se pasó todo el fin de semana limpiando esas tenis para venir hoy lunes con las tenis pero nítidas, súper blancas. No las he hecho a la lavadora ella, ella seguro la lavó ella misma, exactamente. Y las entintas, les pasa betún y toda la cosa blanco para que le queden como de enfermera. Como de enfermera, exactamente. Que son divinos los zapatos blancos así de enfermera, ¿verdad? Puede ir al hospital y no tiene ningún problema, la dejan entrar, lleva su mascarilla, por supuesto, y la dejan entrar al hospital. Y lleva su tele y se entretiene, porque ahí por lo menos se entretiene. Así es. Ok Sergio, cuando venías para acá, ¿te fijaste cómo estaba el tiempo atmosférico el día de hoy? Ah, bueno, hoy también lo estaba mencionando hace un momentito que cuando yo salí del baño hoy, yo dije, me agarró tarde, porque entraba por las ventanas de mi apartamento un sol impresionante y yo dije, me agarró tarde, pero no, efectivamente no, llevaba a tiempo, pero sí había bastante sol. Sí, así que vamos a buscar nuestro sol muy soleado, que está acá y lo vamos a colocar. Está feliz hoy de estarnos acompañando aquí en el programa Nuestro Sol, este lunes precioso. Recuerden el número de WhatsApp 8751-1313, 8751-1313. Voy a aprovechar, perdón, rápidamente antes de que arranquemos para saludar a la gente que nos hayamos saludado en el Facebook de Café Nacional, porque también por ahí nos escriben. Entonces, hay que saludar por todas las vías, tanto a la gente que se conecta con nosotros a través del Facebook Live, como los que nos mandan entonces también sus mensajitos a través de la línea del WhatsApp 8751-1313. Ana Margarita Benavides de la O, saludos, Lucy Vega, buenos días, que tengan un hermoso día. Lucy Umaña, que también nos dice buenos días, buenos días, un lindo programa, un saludo para mi hija Lía y mi hijo Tiago, bendiciones, dice Marce Zumbado. Muchísimas gracias y ahí ya están llegando, ya casi vamos a leer a los del WhatsApp. Pero, ¿con qué iniciamos hoy? Ok, vamos a iniciar primero con nuestro cuento. Ok. Y el cuento de hoy está genial, porque nos va a permitir ser súper creativos. Voy a poner mucha atención al cuento, nos vamos a sentar entonces. Sí, nos vamos a sentar. Ah, y tenemos hoy el... El Kamishibai. Exactamente. Y hoy traje el Kamishibai con letras, y les voy a contar, el Kamishibai normalmente no debe de tener letras adelante, pero Sergio, me comentaban unos papás que ellos le toman fotos a los cuentos cuando los vamos narrando. Entonces, en el Kamishibai, si no está la historia puesta, no lo pueden ver. Así que, vamos a iniciar nuestro cuento del día de hoy. Vamos a abrir nuestras puertas mágicas para iniciar. Y nuestro cuento de hoy se llama El Punto, de Peter Reynolds. La clase de arte había terminado, pero Bastis se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco y dijo, ¡guau! ¡Un oso polar en una tormenta de nieve! Muy divertido, contestó Bastis. No se me ocurre realmente qué dibujar. La profesora de Bastis sonrió. Haz una marca y mira dónde te lleva. Bastis dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. ¡Mmm! Te volvió la hoja a Bastis y tranquilamente dijo, ¡ahora, fírmalo! Bastis pensó por un momento, bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Bastis entró a clase de arte, se llevó una gran sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Era el punto. Habían marcado su punto en un hermoso marco dorado. ¡Mmm! Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar. Bastis pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo y un punto azul. Mezclando el azul con el rojo descubrió que podía pintar un punto violeta. Bastis siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchísimos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Bastis esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la escuela de arte, los puntos de Bastis causaron sensación. A Bastis se le acercó un niño pequeño, que le dijo con admiración. ¡Eres una gran artista! ¡Cómo me gustaría pintar como tú! ¡Seguro que sabes! le contestó Bastis. ¿Yo? ¡No! ¡Yo no sé trazar ni una línea recta con una regla! Bastis sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. ¡A ver! le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Bastis miró atentamente el garabato del niño y luego le dijo. Y ahora, fírmalo por favor. Y esta historia, Peter Reynolds se la dedica al señor Manson, su profesor de matemática de séptimo grado, que lo animó en algún momento a poner su marca. Y colorín colorado, nuestra historia de hoy se ha terminado. Y definitivamente, una marca te puede hacer volar. Y lo vamos a ver hoy. Hay, Marta, una técnica, este, yo tengo un, bueno, iba a decir que un amigo, pero no es amigo. Simplemente somos agregados, somos amigos en redes sociales. Ajá. De un pintor costarricense. Ajá. Y estaba tratando de recordar bien el nombre y no lo puedo encontrar. Que hace, creo que la técnica se llama puntillismo. Ajá. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué se hace? Toda una obra de arte con puntos. Puntos. Como Bastis empezó con uno solo. Exacto. De hecho, hay puntillistas muy famosos. Y digamos, por ejemplo, hay pintores que usaron el puntillismo como una forma de catapultar su arte en algún momento. Empezaron por ahí, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, si vos te das cuenta, mucho de la pintura de Van Gogh, parte de trazos o puntos que se estiran. Sí. ¿Verdad? Y él pintaba mucho con los dedos. A él le gustaba muchísimo pintar con los dedos. Ahí en el WhatsApp, 8751-1313, nos están mandando saludos. Buenos días, saludos desde Heredia. Gracias por esa labor tan hermosa que hacen. Saluden a mi hijo Ariel Arasi. Muchas gracias. Hola, buenos días. Un saludo a Nashlin, que todos los días está pendiente de las clases. Buenos días. Un saludo para Santiago Castro Murillo. Dios los bendiga. Saludos a Thais Solís desde Santa Bárbara de Heredia. Presente, Noah Abarca, Escuela Naciones Unidas. Saluden a Saúl Andrés Fernández Aguilar, fiel seguidor del programa, y a su hermanita, Lisa Elena. Saludos, Lisa. Buenos días. Ay, no a Calvo. Aquí estoy y no me voy. Del Jardín de Niños de Liberia. Santiago Castro, feliz de la programación. Dice, buenas. Pueden poner mi nombre en la alfombra. Me llamo Josuet y veo el programa todos los días. Ya no podemos poner el nombre en la alfombra porque nos quitaron la alfombra, lamentablemente. Bueno, ahora sí, ¿con qué seguimos? Vamos con el reto. Tenemos que ver qué es lo que vamos a tener que hacer. Voy para el buzón. Vas para el buzón. Voy a levantarme para... Ay, no, no me tengo que levantar hoy. No, hoy lo tienes muy cerca. Muy cerca. Extiendo la mano y entonces... ¡Oh, ya sonó! Oiga, entonces yo lo tengo que abrir. Y sacamos nuestro reto del día de hoy. El reto, exactamente. Voy a cerrar el buzón y hacerle lo que se hace, ¿verdad, Kera? Es bajar. Ajá. Porque ya sacamos la correspondencia. ¿Y qué dice el reto de hoy? Vamos a ponerlo para acá para que don Marco lo pueda ver. El reto dice, el punto. Hace un punto, el más grande que podás realizar. Decile a alguien de tu familia que te tome una foto mostrando el punto. Y envíalo, por supuesto, al número 8751-1313 para que lo compartas con los niños y las niñas que ven el programa Aprendo en Casa Primera Infancia en Café Nacional. Entonces, chicos y chicas, todo el mundo, atención a hacer el punto. Y como dice, el más grande que podás realizar. Y se toman una foto y nos la mandan. Y con lo que quieran, para pegarlo en la pizarra. Lo dejamos aquí durante toda la semana. Sergio, porque lo pueden hacer con hojas o lo pueden hacer con frijoles, arroz o pintura o lo que quieran. Es decir, pueden utilizar la técnica y los materiales que quieran. Exacto. La cosa es que esté el punto ahí. Y si usted quiere acostarse en medio de ese punto y tomarse la foto, hágalo. Es decir, sorpréndanos con ese punto. Me encantó que la semana pasada algunos chicos nos mandaron fotografías con palabras formadas. Exacto. Derivadas de las letras de las palabras que estuvieron presentes el lunes pasado. Exactamente. Y se acuerdan que estuvimos jugando con los personajes que, bueno, hicimos aquella bibliotecaria Rosario que nos quedó. Pero preciosa, ¿verdad? Ahí viene, ahí viene. Porque ahora tiene que hacer una galería de arte y va a saber que ella es una de las presentadoras. Entonces, eso. Y el director que estaba súper elegante para esa. Por supuesto. Para ese día. Saluditos nada más a la biblioteca de Llano Grande, que siempre está conectado con nosotros. A Jeffrey Zúñiga, excelente profesora. Saludos cordiales desde Liberia. Excelente dinámica educativa de parte del Ministerio de Educación Pública. Y bueno, Sergio, hay algo muy importante. ¿Qué celebramos ayer? Ay, sí. Ayer fue 11 de abril y se conmemoraba la Batalla de Rivas. Exactamente. Donde el ejército costarricense ayudado del ejército que se había formado también a nivel de Centroamérica logra expulsar a esas personas que venían a tratar de quitarnos nuestra libertad, ¿verdad? Exactamente. Y en toda esa gesta y en toda esa lucha fue protagonista un pariente de Marta, ¿verdad? Exactamente. Un comandante. Exacto. El general. El general. El general José María Cañas. Cañas, exactamente. Exacto. Exacto que es. Un de ustedes me preguntaba a alguien, ¿y es qué es tuyo? Y yo le digo, es tatara, tatara, abuelo. Y entonces me dicen, ¿por qué? Y le digo yo, bueno, porque él se casó con Guadalupe Mora, la esposa de Juanito Mora, la hermana de Juanito Mora. No se iba a casar con la esposa. Y entonces tuvieron a Rafael Cañas Mora. Cañas Mora engendró a Ricardo Cañas Iraeta. Ricardo Cañas Iraeta, Ricardo Cañas Sandoval, que era mi abuelito. Ricardo Cañas Sandoval, Ricardo Cañas Vega, que fue mi papá o es mi papá. Y esta servidora, que fue la que vino ahí. Así que sí ha sido siempre muy bonito el poder recordar, porque sabes que hay alguien ahí que hizo una gran gesta, que también formó una gran familia, porque él no era costalucense, él era salvadoreña. Y vino a entregar prácticamente su vida, porque al final sabemos muy bien el final que tuvieron Juanito Mora y Cañas, que fueron fusilados, pero que muchos años después se les reconoció realmente lo que habían hecho. Y por supuesto, Juan Santa María, ¿verdad? Que fue... Exactamente. Y ayer como caía en una fecha en domingo, entonces también a veces se invisibiliza un poquitito. Pero es importante recordar esas fechas históricas para nuestro país. Exacto. Y verás que a mí me hizo mucha gracia, porque antes, pues lógicamente, el desfile del 11 de abril junto con el del 15 de septiembre era lo máximo. Nada más que el de 11 de abril, por general, era ya en Alajuela. Pero ayer me hacía mucha gracia, porque yo oía tambores y yo decía, qué raro, ¿por qué escucho tambores? En alguna escuela, yo vi en el Centro de San José o colegio, estaban celebrando el 11 de abril. Claro, y es que probablemente en algunas, por ejemplo, pudieron haber hecho su desfile nada más con los chicos que participan, con todas las condiciones de salud necesarias, y transmitirlo a través de un Facebook Live, y que entonces los demás chicos estén viendo el desfile ahí en el patio. Exactamente, pero yo ya no estaba, y me emocionó tanto, porque bueno, yo soy maestra en música, entonces me encanta dirigir bandas. Entonces, para mí, ya cuando se acercan esas fechas, digamos, ya uno, ve esta que se me pone la pieza de gallina, ya Julio, que uno empieza con los chiquillos a correr y todo, yo decía, este año sí tal vez va a haber, aunque sea desfiles virtuales. Marta, un día de estos vienes para que nos enseñes a hacer un árbol genealógico. De alguna manera como muy creativa, este, muy original, y entonces hacemos nuestro árbol genealógico. Y te puedo enseñar el que hice yo, como de 14 años con mi abuelito. Ajá, antes de que Marta venga para poder hacer eso, entonces yo les aviso para que vayan preguntándole a los papás y a los abuelos todos los nombres y todo, porque por supuesto que tienen que tener la información a la mano antes de materializarla. Exacto. Ok. Y bueno, yo creo que vamos, no, todavía nos da por hacer una actividad, ¿verdad? ¿No vamos a corte todavía? Sí. No, no, todavía no. Voy a saludar rápidamente nada más. Buenos días, soy Zayle del Roble de Alajuela. También yo todo el tiempo veo el programa y aprendo mucho. Después de los saludos, se les fue el audio, dice. Ay, seguramente ahí se fue el sonidito, pero ya está restablecido. Buenos días, saludos a Emma y a Abigail Vilches, que no se pierden el programa, gracias. Saludos a mi hijo Ian Jiménez Miranda, del Kinder San Miguel 4, en Bocas de Upala. Ok, ahí estamos. Ok, Sergio, yo estoy aquí poniendo, pero bueno, por lo menos de estos tres. Vas a coger vos uno, no puedes ver ahora sí al monitor. Ok. Porque acuérdate, vamos a hacer un juego como el que hicimos una vez en vacaciones, de adivinar. Que nos los pegábamos aquí. Acá, que vos siempre te quedabas. Ajá, sí, que yo no sabía que era por aquí, que me lo pegaba por acá. Exacto, así que bueno, tenemos aquí cuatro. Escoge, acuérdate que las preguntas que podemos hacer son si y no. Yo voy a coger uno y vos otro. Ok. Y nos los vamos a pegar. Vos ves el tuyo, vos ves el mío y yo veo el tuyo. A ver. Muy bien, excelente. Esta vez sí, no me tapé los... La que no se va a decir porque no te veías la vez pasada. Listo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es hombre? Eh... No. No. Ok. Entonces, mujer. Yo creo que sé que es esa figura, solo que así no se les dice aquí. No, es que hoy vienen en inglés. Vamos a reforzar un poquitito. Como nunca tenemos cápsulas de inglés en... Ok, entonces eso... Ay, perdón, no puedo ver el monitor. No puedo, no puedo. Y estaba volteando a ver. Pero para que me viera la cámara, voy a hacer así. Ok. Para que me vean. Ok, entonces ahora sí, ya identifiqué. Ok, ¿otra vez la pregunta? ¿Es hombre? No. Muy bien. Ahora hacerme una pregunta a vos del tuyo. ¿Trabaja en un centro educativo? Sí. Ok. ¿Está en una oficina? Sí. Ok. ¿Mi personaje está en un aula? Sí. Ok, voy con una más. ¿Da clases? ¿Sólo puedo decir sí o no? Ajá. Entonces... Yo pensé que esa pregunta no era difícil. No. Ok, muy bien. ¿Pas dos? ¿Qué es? ¿Es mujer? Sí. Si ya sabes qué es, puedes decirlo. ¿Es una maestra? Es una maestra, excelente. Es una maestra para ver. Y la mía... Vamos a ver. Esta. Voy a hacer una pregunta. Más. ¿Está en un lugar donde hay muchos libros? La mía. No. ¿Es la directora? Ajá. Eso, excelente. ¿Qué es? Principal. Principal. Ajá, exactamente. Y teacher. Ok. Ok. ¿Ves? Entonces, ustedes en casa pueden crearse diferentes personajes. Vamos con uno más. Hacemos otro. Aquí tenés otro. Yo solo le puse a cuatro, así que pidámosle a ellos que no estén tan difíciles. Ok. Ok. ¿El mío es hombre o mujer? ¿Es hombre? No. Ok. ¿Usted? ¿Es mujer? Sí. Muy bien. Eh, el mío, ah, ¿está en un aula? No. Ah, ¿está en? Este, ¿está en la cocina? No. Ok. Eh, el mío está, vamos a ver, la pregunta es que si era hombre, me dijo que no. Ajá, no es hombre. Y no está en un aula. No. Entonces, ¿está rodeado de jardín o de cosas verdes? No. ¿Da clases? La mía. No. Ok. El mío, bueno, la mía, perdón, este... Eh, ya no me acuerdo si era hombre o mujer. No da clases. Y entonces, no está en un aula. Ay, ¿está en la cocina? No. 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 Este, Sergio, ¿es hombre? Yo no me acuerdo si era hombre o mujer. Eh, no. Ok. Este, ¿está rodeada de libros? Sí. Sí. Muy bien. Te voy a dar la oportunidad de que hagas otra pregunta. Ok. La mía es una mujer, no está en un aula, este, no da clases, tampoco está en un jardín y tampoco está en la cocina. Y sé que no está en la biblioteca, porque no está en la biblioteca. Este, eso quiere decir que... y tampoco puede estar en la oficina. ¿Va? Estará en el gimnasio. ¿Quién dice que no está en la oficina? Ah, ya sé, entonces, ¿está en una oficina? Sí. Sí. Entonces, tiene que ser como la asistente o una secretaria en la escuela. Exactamente, muy bien. Y la mía debe ser la bibliotecóloga. Exactamente. Así que, véanlos ahí donde los tenemos. Y cómo dice en inglés el mío, es que no lo alcanzo a ver. Secretary. Secretary, ok. Exactamente. Y la tuya dice... Library. Exactamente. Exactamente. Ok, la que está... En la biblioteca. Ay, que eso es lo triste de la... Excelente. Siempre me arranco la cara. Y bueno, así pueden jugar ustedes con los diferentes personajes que trabajan en los centros educativos. La secretaria está así. Muy ejecutiva. Ah, totalmente, la viste. Ah, nos vamos a una pausa, Ale. Vamos a una pausa, entonces, para regresar aprendiendo en casa. Y saludando, por supuesto, que a muchos chicos y chicas que nos mandan mensajitos en la línea 8751-1313. Con la mano en el aire, te saludo así porque yo quiero cuidarte. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Me lavo las manos, uso mascarilla. Voz en tu silla y yo en la mía. Estamos de vuelta en la escuela y el cole. Juntos haremos que todo mejor. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad. Porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID. Estuve internado 15 días. Vi personas morir de lo que yo tenía. Y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente. Y así los protejo a ellos. Ajeco tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia. Disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de Ajeco y 13. Costa Rica Televisión. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2 y 30 de la tarde. Por 13. Costa Rica Televisión. Todos los domingos a las 7 y 30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Esta semana en Global 3000, conozca como en Brasil intentan repoblar la selva con madera comercial. Mientras en Afganistán, el Estado Islámico retoma su espacio. Global 3000, a las 10 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Volver a vernos me emociona bastante. Para que pase solo debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo así porque yo quiero cuidar. Ahí están algunas de las fotografías que nos mandan los chicos presentes en el programa. Viendo el programa, por supuesto que conectadísimos a través de la señal de Canal 13. Y la gente también nos escucha en la radio, por supuesto. Y en el Facebook nos ven como Gretel Blanco que nos dice. Hola, buenos días. Podrían poner el nombre de mi hija en la alfombra. Se llama Claudia Velasco Blanco. Saludos desde San Jerónimo de Moravia. A Ruth Moreno que siempre está también conectada con nosotros. Súper excelente el programa. Dice el televisor. Dice que bueno está el programa de hoy. Lo están viendo. Lo están viendo Gael y Daikel desde Río Frío. Giselle Hernández que dice el canal no tiene volumen. Sí, hay que revisar quién es la cablera de ustedes. Entonces, para que lo llamen ustedes más bien a la cablera y les digan por qué Canal 13 no tiene volumen. Sí, tiene que tener volumen, por supuesto. Giselle Hernández dice pueden saludar a José Ricardo de Desamparados. Está en la escuela San Jerónimo de Desamparados. Y ahorita leo lo de WhatsApp. Pero vamos a... Miren estas mini pinturas. Ok. Son unos mini botes de pinturas. Jamás estrenadas como las de Basti. Que nunca las había estrenado. Exacto. Los lápices de color. Exactamente. Seguro eran marca lira. ¿Por qué? De lata. De la caja de lata. De la caja de lata. Aquí eran muy caros esos. A mí no me podían comprar de esos. Pero vea. Me tenían que comprar en cajita de cartón. Yo tuve una tía. Que por cierto fue la segunda esposa de Ricardo Jiménez Oriamuno. El expresidente. ¿Quién? Y ella antes de morir. Cuando yo tenía como dos o tres años. Me regaló una caja de lápices lira. Ajá. De este tamaño. Esos de 36 o 48 lápices. ¿Vale? De eran más grandes que yo. De dos pisos y no sé qué. Vean. Yo pasé preescolar. Y lo repetí varias veces. Porque no era muy ágil. Ajá. Primaria. Y llegué todavía secundaria con lápices de esa caja. Todavía duraban. Todavía estaban. Exacto. Nunca se les quebraba la punta. Y vos les hacías y les hacías. Claro. Los colores que más se usaban. Pero como tenía el rojo carmín. Rojo fuerte. Rojo intenso. Rojo sangre. Rojo. Entonces. Ibas haciendo como de todos así. Ok. ¿No tenemos lista de materiales hoy? Sí. Claro que sí. Entonces vámonos con lista de materiales. Para que los hijos también vean lo que vamos a estar necesitando y ocupando hoy. Para que en la casa puedan hacerlo. Luego se puedan tomar fotografías. Y nos las manden para ver que están poniendo en práctica los conocimientos que Marta Cañas nos está enseñando hoy. Vamos a ver la lista de los materiales. Ahí está. Ya casi. Ya casi llega. Es que venía. Ahí está la lista de materiales. Listo. Bueno. Tenemos las imágenes de los funcionarios como los que estuvimos trabajando hoy. Cartulinas blancas. O cartón de presentación. Masking tape. Marcadores, crayolas, témperas, granos o semillas. Pueden tener plasticina, goma, paletas de madera. Todo lo que se les ocurra. Perfecto. Para trabajar. Siempre tenemos de los útiles de la escuela. Ahí están todos. De todos. Siempre traemos pero en abundancia. Gracias a Dios. Así que. Bueno. Lo que tenemos ahora son cartoncitos. Los vamos a hacer chiquitos nuestros dibujos, Sergio. Porque los vamos a montar en la escuela que hicimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que armamos nuestro centro educativo, verdad? Exacto. Entonces los vamos a poner ahí. Entonces vamos a ver. La maqueta aquella, súper linda. Vamos a crear puntos con cualquier cosa que encontremos. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, cuentas y hay goma acá. Tenemos botones, ojos, stickers de caritas felices. Ay, si quieres ponerlo un rato para abajo para que vaya bajando. Sí, por eso lo estoy haciendo. Sí, porque cuesta a veces que baje. El silicón cuesta que baje. Tenemos aplicadores para usar con la pintura. Entonces vos escogés. Y tenemos también lo que se llaman, estos se llaman los dot paint o pintura de punto. Porque realmente lo que podemos pintar son puntos con ellos. ¿Ok? Entonces vas a poder, vas a hacer lo que vos querrás, no necesariamente un punto. Pero todo lo que hagas tiene que partir de puntos. ¿Ok? Te vas a hacer puntillista el día de hoy. Ok, yo puedo con puntos formar algo. Lo que querrás. Y para los puntos puedes usar todo lo que te dije. Ojos o botones o stickers o cuentas o pintura o marcadores o plasticina. Bueno, plasticina no traje hoy, se me quedó. Pero pues, ah, y también tenemos stickers de puntos. Así que con puntos vas a crear lo que querrás, no solo un punto. Ok. Así que comencemos. Cada uno de nosotros tiene que crear cuatro obras de arte diferentes. Ay, ok. Yo voy a empezar. No puedo, por ejemplo, no puedo tomar un lápiz, un pilot y así sí podría dibujar un punto. Claro. Cualquier cosa que hagas, ya un punto. No es que todo lo tengo que hacer así, punto. No, puedes dibujar un punto. Punto, punto. O por ejemplo, puedes, como te dije yo ahora, por ejemplo, coger un ojo y ponerle puntitos alrededor o lo que vos querrás. O ponerle cuentitas y ir haciendo, qué sé yo, alguna cosa. Pero todo lo que vamos a usar, ves, son puntitos. Digamos, cada cosa de estas yo la puedo considerar un punto. Entonces yo puedo hacer ahí unas antenas y estoy haciendo, digamos, un extracto. Ok, ya entendí, ya entendí. ¿Cuálquier cosa? Manos a la primera obra, entonces. Ok. Entonces, vamos a ir viendo. Yo voy a hacer un punto como el que hizo Basti. Que era un punto sin ser punto. ¿Cómo Basti? No sé qué hacer. Bueno. Puedo hacer un punto nada más. Que no te quede. Bueno, acuérdate lo que le dijo la maestra. No, ya sé. Haz una marca y mira dónde te lleva. Yo estoy haciendo un círculo de puntas. Porque ahora vamos a hacer nuestra propia, nuestro propio festival del arte. Van a ver ustedes ahora qué bonito que va a ser. Este es amarillo por fuera, pero se ve verde. Ajá, pero pinta amarillo. Pinta amarillo. Tienes que hacerle durito, porque a veces tienen rato de estar sin usarse mucho. Entonces, sí le haces un poco. Ese sí te pintó bien, ¿verdad? Sí. Los míos todos han salido un poco secos, pero ya van pintando. Y vamos a dejar volar nuestra creatividad. Y recuerden ustedes que en casa van a hacer un punto gigante. El punto más grande que ustedes puedan hacer. Y se toman una foto. Exactamente. ¿Dónde vi ojitos aquí? Por ahí hay ojos, aquí hay botones, lápices de color, de todo. Tienes ahí lo que querrás agarrar. Ay, yo vi un ojo demasiado lindo aquí. ¿Te gustó ese ojo? Con una pestaña preciosa. Voy a usar esos. Claro, tengo que usar esos. Vean, voy a poner aquí un punto y otro punto. Para pegar. Ven hasta puntos de goma. Puntos de goma, exactamente. Y vamos a crear nuestras obras. Y es que, Sergio, ya dentro de poco empezamos a ver las convocatorias para el Festival de las Artes. El Festival Estudiantil de las Artes es algo que no se deben de perder nunca. Porque es lindísimo participar desde cualquier cosa que uno pueda hacer. No importa si uno no se cree un gran artista. Vean Basti todo lo que pudo dibujar. Ok, yo tengo mi primera obra. Está un poco hippie. Muy sesentera, diría yo. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Ves? Vamos a ver, la voy a poner por acá. Y voy a empezar a crear mi siguiente obra de puntos. La mía es muy minimalista. A verla. Veala. Ah, pero está lindísimo. Se la voy a enseñar a Marta y ya le doy vuelta. Es un sol. Exactamente. Ese sol brillante y radiante que tenemos genial. Le chocó puntos. Vean qué belleza. Porque hoy amaneció así desoleado. Ven, vámonos con la segunda obra. Vamos con otra obra, exactamente. Y entonces, para esta obra, yo voy a hacer... Voy a utilizar estas... Te voy a poner la goma así para que se te mantenga hacia abajo y no te cueste tanto que te baja. Vas a usar pintura. Es que tengo que usar estas pinturas tan mini, 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 mini. Ok. Todos los colores los voy a usar. Eso. Eso es bueno. Así va a quedarte como un arco iris. Eso es lo que voy a hacer. Voy a tratar de hacer un arco iris de puntos. Entonces, voy a colocarlo aquí y vamos a utilizar primero amarillo. Y aquí vamos haciendo... Y vean, lo importante es hacer arte con lo que tengamos en la casa. No importa si son semillas, si es que el fresco echan... Bueno, no haga el fresco echan todavía. Y apréstenle las semillas a los chiquillos... De por sí luego hay que lavarlo. Para que puedan hacer... Para hacer el fresco echan hay que lavarlo, entonces. Pues sí, entonces... ¿Verdad? Exacto. Yo estoy haciendo... Vamos a ver cómo nos va a quedar. Ustedes nos dicen, chicos, si nos tenemos que mover o algo. Exacto. Sí. Se está viendo. Eso está... Ajá. Hermoso. Yo ahora estoy haciendo una casirrana. Mi casirrana tiene nariz. Las ranas no tienen nariz normalmente. Pero... Y vamos a pintar ahora el cielo, pero le vamos a dejar algunas nubes por ahí, aunque sean chiquitas. Y... Vamos a poner unas bracitos también. Ahí tenemos... El comité de apoyo. El comité de apoyo. Tenemos porras. Ustedes no escuchan, pero ahí nos están gritando. Exacto. Vamos, Sergio. Vamos. Vamos, Marta. Ok, vean. Tú puedes. Sergio, hice una rana. No hay que ponerle palitos, pero... Para allá, en aquella. Vean. Aquí tenemos una rana, porque tenía que hacerle pies y manos. Bueno, pandas. Ancas de rana. Y brazos de rana. Bien. Ahí está nuestra rana y la vamos a poner ahí. Le hicimos el cielo y un poco de pasto por ahí. Que no quedó muy verde, pero bueno. Está amarillillo, porque como está todavía seco, no ha empezado a llover mucho. Aunque que aguaceros se vinieron la semana pasada. Sí. Nos agarraron de improviso a la mayoría. ¿Verdad? Ok, vamos a ver. Ahora voy a hacer un punto de puntos. Vamos a ver. Yo estoy tratando de hacer un arco iris de puros puntitos. Eso me encanta. Pero porque llovió. Entonces... Ah, entonces salió ya. Exactamente. Entonces, por ejemplo, primero hice el sol, pero luego llovió. Entonces, y es que tengo que sostener los pinceles. Para que no se te... No, pero los puedes poner aquí cerca. No importa. Sí. Ah, bueno. Mira, esa es la ventaja de trabajar con cositas de silicón. Una mamá nos preguntó un día de estos, por cierto, que dónde compraba yo estas cosas. Estas cositas de silicón, estos mantelitos, son de los que se usan para cocinar. Este, para estirar masa y todo. Entonces, mira, aquí puede ponerle uno goma, pintura, lo que sea, que no se va a pegar. Y no pasa nada. No. Bueno, yo estoy más o menos como los egipcios, haciendo una pirámide de puntos. Y vamos a ver ahora qué más le vamos a poner. Va a ser como un collage. Eso es importante. Es decir, el arte no tiene un sentido. Nosotros vamos poniendo lo que nosotros queremos y después podemos explicarlo. Y si no lo queremos explicar, tampoco hay necesidad. No hay que explicar. Exactamente. Porque lo que nosotros creamos nos pertenece. Y la gente, por lo general, le va dando su interpretación. Es como, no sé si te ha pasado, Sergio, con los cuentos y todo. A veces vos te lees un libro y decís, wow, me encantó tal parte y todo. Y la otra persona ni se dio cuenta de que esa parte existía. No fue significativa para ella. Entonces, el arte es igual. Es muy, muy subjetivo. Y no existen las cosas lindas o feas. Existe lo que te puede gustar o lo que no te puede gustar. Pero dentro del arte, todo cabe y es posible. Yo estoy haciendo aquí mi collage con diferentes cositas. Cuando yo estaba chiquitillo, veía una serie de televisión animada que se llamaba Ulises 31. Buenísimo. Y era, ah, va volando por las galaxias más veloz que una estrella fugaz. Buenísimo. Y entonces resulta que cuando llegué al colegio, yo me hice bachillere en artes, en, perdón, en letras. Ajá. Y entonces tuve que llevar literatura universal y leí por primera vez la odisea. Y entonces cuando yo leía la odisea, en mi cabeza yo visualizaba todas las aventuras que había pasado Ulises. Oiga. Esa es. Ay, demasiado buena era. Era buenísimo. Además de que aprendías muchísimo. Exacto, sí, uno aprendía. O sea, era todo el libro, toda la odisea en una caricatura. Exacto. Era buenísimo, buenísimo. A mí me encantaba, la verdad. Ajá. Ahí está. No, sí. Estamos. Por lo menos los niños, las niñas que nos están viendo. Y los que ya no son tan niños, pueden estarlo recordando. Lo pueden buscar hasta en YouTube. Exacto. Y de veras, uno aprendía muchísimo, muchísimo con esas series de antes. Telemaco el hijo. Ajá, Telemaco. Se metía en cada enredo, Telemaco siempre. Y era futurista. Sí. Es que eso era lo bonito de esa serie, porque combinaba todo. Misión es destruir el mar. Ay, acá. No sé, aquí estamos todos. De por sí que hoy hemos estado con músicas y como muy del recuerdo, porque estuvimos, era como muy de la época de nosotros. Ay, llovió. Está lloviendo todavía. Bueno, pero por eso es que hay las gotas esas, si no, no habría. Ajá. Ya me llovió. Me encanta todo lo que estamos haciendo, porque ahora lo damos. Era soleado. Ajá. Luego llovió. Luego salió el arco iris. Ah, ok. Es que iba en fases. Ajá. Pero entonces, ¿cuál falta? El viento, no sé. El ventolero, sí, exactamente. En ese te puedes poner muy creativo. Pero no puedo hacer con puntos. ¿Por qué? No sé. No puedes hacer un ventolero punteado. Acuérdese de la noche estrellada de Van Gogh. Ay, sí, como esas. Ay, sí, ajá. Esos remolinos. El Van Gogh. Ay, no, ya no sé, me olvidó algo. Y cada uno de ustedes ahí debe de estar creando su obra lindísima. Ahora nos las pueden mostrar. Vamos a usar un poco aquí de lápices de color. Ay, ya, Sergio no sabe qué hacer. Sergio, estás en este momento con tu oso polar. Exactamente. Ok. Ajá, a punto, a punto de hacer así. El punto y a ver a dónde te lleva. Sergio, y ahora muy importante, ¿verdad? Tienes que firmar todas tus obras. Porque todo lo que uno hace lo debe de firmar. Ay, vale que le deje espacio por ahí y espacio por acá. Yo no. Ajá. Pero bueno, no importa. Voy a ver cómo le hacemos. Voy a buscar un marcador porque tal vez con marcador sí le pueda hacer una... Por lo menos la... Así, vean, le está diciendo aquí el compañero, una eólica. Una eólica. Una eólica. Se estoy molestando para decirle a los chicos que es una eólica, chicos. Una eólica. Pero es que con puros puntos. Es que a mí me hace mucha gracia porque antes de que aquí hubiera eólicas, en Nicaragua habían puesto a todo el... Digamos, cuando uno cruzaba la frontera, acá por tierra, todo el lago de Nicaragua tenía eólicas. Y era un espectáculo para mí ir viendo. Yo iba, pero embelezaba viendo las eólicas. Y ya después, pues, aparecieron acá. Bueno, yo estoy igual que vos. Estoy con mi oso polar en mi tormenta de nieve, vean. Y aquí tengo este. Este es un collage de técnicas, ¿verdad? Es puntillista, pero también tiene texturas y todo. Ay, vea, Sergio, ya me va ganando. Es que como ya no se me ocurrió nada... ¿Vas a hacer un punto? Voy a hacer un... ¿Cómo se llama en el espacio? No, un agujero negro. Un agujero negro de colores. Ay, Dios, ya estoy igual que Sergio ahora. Ya no se me ocurre qué hacer. Vamos a ver. Voy a hacer... Vamos a ver. ¿Es una qué? Ya casi vendimos las pinturas. Ale, estoy oyendo aquí que ya tenemos compradores para nuestras pinturas. Una máquina de coser, dice Mar. Descubran, descubran lo que yo estoy dibujando. A ver. Pero están viendo al revés. Se trata de que adivinen qué fue lo que hizo Sergio. Ah, es un diseño para camiseta. Está buenísimo. En tipo batico, en tie-dye. Ajá, exactamente. Mmm, eso está genial. Alimento, sí, ya luego nada más se manda a imprimir la tela. Wow. ¿Cómo se dice en la tela? En este momento ya con las técnicas tan modernas diríamos vamos a mandarlo a sublimar. A sublimar, exactamente. Exactamente, porque antes diríamos vamos a serigrafiar. Pero ya ahora la serigrafía ha ido. A mí me gusta la serigrafía. Me encanta el efecto que puede hacer uno y todo lo que puede crear. Más la serigrafía artística. Pero ahora, pues lógicamente es muchísimo más rápido la sublimada. Yo estoy haciendo el árbol de las trúfulas. Claro, ya me gasté toda la goma por haber hecho la copa tan grande. Ya estoy peor que Sergio la semana pasada sacando la goma. Este sí tiene. Ah, ok. Ahí está. Segundito, porque este todavía no me salió. Ok, estoy haciendo. Listo, te lo voy a dejar así volcadero. Ay, vea qué elegante, Sergio. Me encanta. Me encanta. Veanlo. Da un poco de miedo. Da un poco de miedo esa obra. De que se lo vaya a tragar a uno. Ajá. Con ese punto ahí. Ya, es que es alguien que se está asomando por el huequillo. Es como una cueva. Ajá. Alguien se estaba asomando por ahí. Ahora voy a ponerle aquí como. Mientras Marta va terminando el de ella. Vamos con los saludos. Exactamente. Exactamente. Marquín, presente. Escuela José Cubero. Saludos a la niña CINIA de Transición 2. Vamos a ver. ¿Quién más? Saludos desde San Rafael Abajo. Victoria Gómez Montero. Vamos a ver. Soy Sayle del Roble de la Juela. También yo todo el tiempo veo el programa. Este ya lo había mandado. Y desde Limón. Jayden de Materno. En la escuela Villa del Mar 2. Aquí estoy y no me voy. Esos son de WhatsApp. Y en el Facebook. Porque también recuerden que en el Facebook de Café Nacional. La gente se conecta para mandarnos saludos. Y vamos a ver. Ahí están llegando también más al WhatsApp. Pero este otro poquito acá. Exactamente. Aquí hay otro más. Vamos a ver. Vamos a ver. Marín. Natalia. Por favor, revisa el sonido. Ya que solo ese canal está mudo. Y el resto de canales tienen bien el sonido. Se fue el audio. Dice Ruth Moreno. Buenos días. Dice Isabel Salgado. Aquí estoy y no me voy. Isabelita Borjas López. Saludos a mis nietos. Serían afortunados ponerles el nombre en la alfombra. Gracias. Chao. Dice Ruth. Gretel Blanco. Hola. Buenos días. Podrían poner el nombre de mi hija en la alfombra. Se llama Claudia Velasco. Qué pena con la gente. De verdad. Porque ya no tenemos alfombra. Entonces, con toda la pena del mundo. Nos quitaron la alfombra. Ok. Listo. Ok. Entonces, Sergio, tenemos ya nuestras obras de arte. ¿Las firmaste? No. Pero entonces voy a firmarlas. Exacto. Y ahora, mientras vos las firmás, ¿qué te parece si nos vamos a ver la invitación al Festival Estudiantil de las Artes 2021? Vámonos. Niños y niñas nos invita al Festival Estudiantil de las Artes. Niñas y niños, sí. Nicole se está invitando a participar del Festival Estudiantil de las Artes. Entonces, pintar, bailar, hacer un poema, cantar, hacer lo que quieras. Te vas a divertir y vas a disfrutar mucho. Muchas gracias. Listo. Y vean, bueno, aquí nosotros estamos ordenando porque una de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos trabajando ya sea en arte o en cualquier cosa es recoger luego los materiales que utilizamos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también en casa, si hicieron mucho desastre jugando con nosotros, que nos encanta el desastre aquí en Aprenda en Casa, después ayuden a recogerlo, ¿verdad? Que es muy importante para que no nos vaya a quedar por ahí. Y bueno, Sergio, creo que nos tenemos que ir a un corte. Ay, sí. Vámonos a una pausa. Y regresamos. Vámonos y ya casi volvemos. Volver a vernos me emociona bastante. Para que pase solo debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo así porque yo quiero cuidarte. Lo hago por vos. Lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos. Lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Y me lavo las manos, uso mascarilla. Vos en tu silla y yo en la mía. Estamos de vuelta en la escuela y el cole. Juntos haremos que todo mejore. Lo hago por vos. Lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos. Lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Ritsu es el mayor de tres hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden. Y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina. Pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aún cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirade y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Ampliamos el plazo. Ante las múltiples solicitudes de los artistas en distintas partes del país, extendemos la recepción de los videos con las canciones participantes en el concurso Audiotopía Bicentenario para el próximo 16 de abril. Participa enviando un video por WhatsApp al número 8313-1315. Un noticiero audaz, atrevido y candente, pero con profundidad. El Zoom de la prestigiosa cadena RT. No podemos vendarnos los ojos o mirar hacia otro lado cuando tenemos delante de nosotros mismos retos económicos, pobreza extrema, lucha contra el terrorismo y mucho más. 113. Costa Rica Televisión. ¡Hola! Estamos aprendiendo un nuevo baile. Y será muy divertido. ¡Sí! ¡Sí! Él no se cuida, se lava las manos. ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño. No, 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 profesor. El cerebro no necesita un baño. El cerebro se mantiene saludable si leemos libros, o si resolvemos acertijos, o si comemos comida saludable. ¿Cuántas veces más quieres que cuente el cerro? ¡Ninguna! Son cero veces más las que quieres que cuente hasta cero. Sésamo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡Cado! Aquí en 13. Costa Rica Televisión. ¡Sí! Acampado. Ahí están las fotografías de los chicos. Vean, ya sé que tiene ahí. Y ya están ahí poniendo los puntos. Vean los puntos. Exactamente. Utilizando los colores que tengan las rayolas. Cuidado, ensucian el piso. Y ahí está. Por supuesto que conectadísimos y conectadísimas con nosotros en este Café Nacional Aprendo en Casa Primera y en Francia. Y bueno, tenemos que armar nuestra galería. Vean estos hermosísimos bastidores. Son, sí, atriles o caballetes. Les dicen de toda forma. Los hice chiquititos y hicimos nuestras obras de arte chiquitas porque vamos a usar nuestro centro educativo que hicimos la semana pasada. Lo voy a ir abriendo aquí. Vean, nada más les voy a mostrar. Están pegadas dos paletitas, dos paletitas de lado, de esas que venden, unidas porque forman obviamente un escuadra, pues, ¿verdad? Para que sea como soporte. Están las dos que le llevan pegadas con silicón y la última, que es la que forma el trípode ahí para sostenerla, está pegada nada más con un papelito de... Le hicimos una bisagra con una cartulinita. Ajá, o pueden usar un pedacito de masking o, bueno, algo que sea durito para que no le... Para que le soporte la obra de arte. Entonces, la idea, Sergio, es vamos a llenar nuestro centro educativo de obras de arte. Ay, no, qué cosa más preciosa. Yo me voy a poner aquí de pie. Vos vas a escoger... Bueno, vamos a exhibir hoy las de Sergio. Vamos a exhibir las cuatro obras de Sergio. Tengo que tomarle una foto. Entonces las vamos a ir poniendo en las diferentes áreas porque podemos convertir nuestro centro educativo en un lugar. De arte, para vivir el arte. Porque el arte se vive, se siente, se hace. Voy a poner esta en exhibición hasta el 30 de abril. Y... Va a estar. Por supuesto que vienen los jueces que son nuestra... Ay, eso no me lo dijeron. Y el director. Vienen a juzgar nuestras obras. Y bueno, como Sergio hizo obras tan, pero tan, pero tan relindas, la abuela Filomena le mandó... No es un ángel de la guarda, es un ángel de la creatividad para que Sergio se lo ponga y me mandó. Ella se los hizo anoche. La abuela Filomena estuvo haciendo angelitos anoche. ¿Ok? Entonces, la abuela dijo... Como un clip. Exactamente. Es un clip de estos grandes, una bolita de madera y nada más un mecatito ahí sostenido. Y entonces hacemos los angelitos que son nuestras medallas. Entonces, santo Dios, no creo que nos quepa aquí con la... Sí, sí, sí. Bueno, me dio bien. Te cuento, Filo. Porque cuando uno hace algo artístico, por lo general, o en deportes, así le dan una medalla. Nosotros tenemos nuestras medallas y ya usted puso todas sus obras. Le falta un... Ajá. Voy a poner ahí a... Uno de estos. Ay, ¿cómo se llamaba? Rosario. A Rosario. Rosario. Exactamente y Don Manuel. Ajá. Que era el director. Aquí le voy a poner a Rosario esta otra pintura para que pueda juzgar aquí. Y yo las mías las voy a poner aquí. Digamos que estamos en el patio de la escuela. Y entonces aquí en nuestro centro educativo, ya sea el kinder, la escuela o el colegio. El Festival Estudiantil de las Artes está para todos los ámbitos escolares y todos los chicos y chicas de Costa Rica pueden participar. Y Rosario dice, tómenme una foto. Ah, sí, porque ya fue ese peinado. Está guapísima. En medio de las obras de arte. De las pinturas, exactamente. Ajá. Y ven, ahí ustedes pueden también ser artistas. Todos somos artistas. La verdad que cada uno tiene que sacar lo mejor nada más y ser cada día Sergio la mejor versión de nosotros mismos. Claro. Ojalá que los chicos que hayan hecho y las chicas que hayan hecho los personajes la semana pasada los hayan guardado. No, de verdad, y hayan podido hacer las maquetas para poder poner hoy las obras de arte dentro de los diferentes espacios. Vean, yo voy a poner esta primera, se me cayó ya, aquí dentro, aquí dentro. Exacto, y ahí le vamos dando vuelta. Exactamente. Esa es la de Alejandra, dice. La de Alejandra, el marco, el cabellete. Ajá, el cabellete. Ok, aquí le pongo entonces esta primera obra. ¿Esa dónde la pusiste? Esa es en el aula, exactamente. En el aula, ok. Vámonos para la biblioteca, entonces tal vez a poner una en la biblioteca. Ah, y en la biblioteca voy a poner esta que da un poco de miedo. Ok, puede ser una historia de terror. Exacto, para que los chicos vean que alguien los está viendo en la biblioteca. Desde la biblioteca. Ay, perdón. Siempre los bibliotecólogos siempre están viéndonos y estamos haciendo... Pongo primero el caballete y luego pongo la obra. Muy bien, y como tenemos una escenografía móvil, vea usted aquí donde vamos dando vuelta. Ahora sigue los baños. Los baños y el patio. Y el patio. Ah, bueno, el patio, sí. Exacto. Me queda muy bien. Esta, sí. Esta me queda muy bien porque era el arco iris. Ah, ok, perfecto. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo porque ya llovió y entonces salió el arco iris. Y la última, que era donde estaba lloviendo un poquitillo, está la oficina... Del director y de la secretaria. Ajá, exactamente. O de la directora. O el secretario, que puede ser. Ahí vamos a poner porque están guareciéndose de la lluvia y están en la oficina. Y ahí tenemos nuestro centro educativo lleno de arte. Se llena de arte por el Festival Estudiantil de las Artes. Y aquí viene Rosario, un poco despeinada, pero ya le vamos a arreglar aquí. Exactamente. A mí me encantaba jugar... Ay, 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 doña Rosario, se me cayó. Perdón, doña Rosario. Perdón, perdón. A mí me encantaba jugar con mi sobrino y mi sobrina... Ay, qué es lo que se hizo. Ahora hay que limpiarme. Espera, está fuerte. Tranquila, tranquila. Vamos a limpiar. Jugar con muñequillos, con mis sobrinos, porque me encantaba inventar historias. Entonces yo empezaba a inventar historias y mi sobrino siempre se me quedaba viendo, poniendo mucha atención. Y yo, pero haga usted una historia. Es que yo no sé, decía. Y te voy a contar. Yo estos muñecos con mis hijos los hacía sin cabeza. La cabeza la dejaba suelta. Los poníamos en la puerta del cuarto. Entonces si alguien entraba al cuarto se les caían las cabezas y se podían dar cuenta si alguien se había metido al cuarto. Ah. Y bueno, Sergio, vamos hoy a nuestra escalera de la metacognición y vamos a ver qué fue, con Dino y Saulo, qué fue lo que aprendimos el día de hoy. Ok. Aprendimos sobre cómo a partir de un punto puede crearse toda una historia y una obra. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo lo aprendimos? Lo aprendimos a través del cuento de Basti y de... ¿se me olvidó el nombre del autor? Peter Reynolds. Peter Reynolds. Muy bien. Excelente. Tengo que comprarme ese cuento para Isabela. Es precioso. Y esos son una secuencia. Ah, ok. Hay muchos cuentos. Perfecto. Luego, por ejemplo, ¿cómo lo aprendimos hoy o qué fue lo que hicimos hoy? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos aplicar? Por ejemplo, si a vos hoy vienen y te dicen necesito que haga un guión totalmente nuevo, ¿qué es lo primero que harías? O vamos a hacer un programa totalmente nuevo, ¿qué es lo que harías? Partir de un punto de partida va a dar la redundancia. De una palabra podría ser, ok. De un concepto. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Igual, todo lo que nosotros hagamos siempre va a tener un punto, un punto de partida, ¿verdad? Y lo podemos usar definitivamente en todo lo que nosotros emprendemos en nuestra casa, en nuestro kinder, en la escuela, colegio, universidad, donde estemos, porque sabemos que nos dé gente de todas partes. Y yo también aprendí que no hay que pintar con sacos. Ajá, porque se manchan. Y bueno, lo último nada más, Filomena es el último lunes que nos va a acompañar en vivo, porque Filomena vuelve a clases presenciales, por eso está tan feliz ella. Ya va a seguirnos viendo de vez en cuando, según las repeticiones de las tardes, pero ella vuelve a sus clases presenciales y pues yo tengo fin a dejar a su escuela todos los días. Así que, Marta, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros, no solo este lunes, sino todos los lunes que nos has acompañado. Yo particularmente y a través de mis redes sociales lo he confesado, he aprendido. Marta me ha ayudado montones, no solo a aprender cosas, sino a aprender a descubrirme a mí mismo. Y eso se lo agradezco infinitamente a la gente que se encuentra conmigo en la vida. Muchas gracias, Marta. Gracias, Sergio, por el espacio y la oportunidad realmente, y al Ministerio de Educación también que me dio la oportunidad. Y ahí nos volvemos a encontrar para que Marta nos ayude a hacer muchas otras cosas, como les decía, con un árbol genealógico, por supuesto. Nos tenemos que despedir en nombre de Carolina Medina, de don José Domínguez, Sergio Castro se despide. Nos volvemos a encontrar mañana, 8 en punto de la mañana, con un nuevo café nacional. Que pasen excelente el resto del día. ¡Suscríbete al canal! A continuación, Sésamo Tu habitación te espera, la cama está muy bien, la lámpara, el tapete y la almohada lista está. Si a tu habitación te espera, la lámpara, el tapete y la almohada lista está. Prendamos un servicio que te va a impresionar. ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Ven al facheste! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Bienvenido! ¡Ven al facheste! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Al comer o al señor!